El primer ministro confirmado por el presidente electo Mario Abdo Benítez fue Luis Alberto Castiglioni, quien estará a cargo de la Cancillería Nacional, pero su condición de senador le impide asumir la cartera, por lo que pedirá permiso y en su lugar ingresaría Enrique Riera. Una vez concretado el juramento de los legisladores, la lista de titulares electos ya no corre, como sucedió con Rodolfo Friedman y Mirta Usinki. El primer ocupó el lugar de Horacio Cartes, quien retiró su renuncia a la presidencia de la República por no contar con los votos suficientes para que sea aceptada en el Congreso, por lo que no pudo jurar. Usinki, por su parte, reemplazó a Nicanor Duarte Frutos, quien no fue convocado por el titular del Congreso Nacional, Fernando Lugo, aunque igualmente acudió al acto el pasado sábado por su calidad de exmandatario, situación que también afectó a Cartes, ya que la Constitución Nacional establece en el artículo 189 que los expresidentes serán senadores vitalicios.